La segunda parte Y si Acá tenemos la tele y todo Y como se me dijo que le vamos a dar un poquito de platita Para que Vayan comprando las tiendas y todo eso Pero métete si quieres que te dé Vamos a darle diamante No, pero si estoy Estoy en creativo Ah, no puedo Ay Ya Me quiere, me quiere No, no te voy a hacer nada Vamos a guardar todo esto Tu solito Tu solito Ay, traicionera Me estoy convertiendo en una fiera Caprichura Bueno, ya voy a bajar hasta abajo Porque ¿Qué? ¿No hay bloques allá arriba? Ella te dio algo Que no quisiste No, no, no Se la hice a ella Voy a guardar esto Porque Crece, crece, crece Por ella Ella Puede derramarme todo lo El cansancio Estará así Entonces voy a cortar un poco Y Bueno amigos Ya guardé todos Miren Ya Ya no tengo nada en el inventario Y si Volví a la No No te creo Bueno y acá está lo que sería mi balcón Y el salión Y el salión de la sirvienta Ahora voy a decorar acá Oh my god Le cargó Oh my god Tenemos tres de carga Acabé a hacer como Mmm Mmm No, 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 no. 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 A ver, si es como una silla. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, porque yo les voy a decir. ¡Camila, voy a parar! Ven a bailar. El baile del mundo. ¡Ya, papá! ¡Ay, qué... ¡No! ¡Se me lo cargó! Como que el cargador te odia. Ven, ven conmigo a bailar. El baile del monito. El baile del monito. Ven, ven conmigo a bailar. ¡Ay, no! Me van a meter el copyright. Comente si le gasta el baile del monito. No me va a gastar tanto porque... Me meten el copyright y... Ya saben. También comenté cómo ponerme un... Una cosa para mi canal. Para darle fotos. Porque... Eso no va a tener sin... Eh, piso. Ven conmigo a bailar. Pucha, bueno. Voy a cantar así como feo. Bueno, el baile del monito. ¡No! ¡Que me van a meter copyright! No, ya, 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 ya. Cállate, cállate. Mejor vamos a callarnos y yo voy a empezar a hacer la tienda. ¿Cómo van a bailar? ¿Cómo van a bailar? Camila, que me van a meter copyright. No importa. Bueno, yo voy a cantar en todos tus videos y no te voy a dejar que ni siquiera grabes. ¿Por qué no te vas a hacer la tienda? ¿Por qué no te vas a hacer? ¿Por qué no te vas a poder sacar? Sí, porque yo uso hack y yo sé hackear. Pues yo le voy a decir que no te des la tarjeta para comprar Robux. No. Porque solo es para un tablet y ella solo va a comprar uno. Hasta la Samai te va. ¿La Samai? Como si eso fuera un pecado. Un pecado es mentir. Es mentirle a Dios. Es no ser bueno. Es ser malo. Pero yo no estoy siendo mala. Porque es bastante diferente. Voy a entrar por mi balcón. Ven, 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 ven conmigo a bailar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tengo la mano en la... Amito, qué conflicto, Dios mío, qué conflicto. El baile es bonito. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Eso es todo. Eso es lo protege, Diosito. Porque tú a veces también te enojas y también una vez le pegaste a la Samai. Sin querer. No, 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 fue sin querer. Ah, sí, ahí va. Me gusta romper vidrio. No, ¿por qué? ¿Por qué yo hice algo? ¿Hice algo? Sí, porque tú me dijiste... ¿Y eso no es una maldad? A mí me... ...te activo, que... 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 ...te activo. ¿Qué qué, po? ¿Qué qué, po? También, no, déjame mis chiles. O si no, yo jamás. ¿Qué, po? Camila. ¿Sabes que los problemas más te los quedás y tú? ¿No, yo? ¡Mamá! Calla Navidad, ¿cómo es la Camila? ¡Mamá! ¿Te puedes callar, pendija? El baile del monito. Pucha, me van a meter copas el rey. El baile del monito. ¿Vamos a poner esto? No queremos que nos metan en copyright. Ven, ven, conmigo a caer. Bueno, acá voy a hacer como... Yo quiero que se acaben el coronavirus. Denle like, amiguitos, si quieren que se acabe el coronavirus. El coronavirus es lo peor que ha existido en la vida, ¿verdad? La Camila conflictada, si después se le olvida el cito, y anda como un diablo. ¿Los juegos que juegan? No los voy a decir porque son bastantes collinos. Pero collino. Escúchame, collino. Yo solo tengo más que traer y dolor. ¡No! Los juegos que juega ella. Que me pide que juegue con ella, pero... Es como, Camila, ¿qué te está pasando? Ven, ven, conmigo a bailar. Ven, 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 conmigo a bailar. ¡Ay, no seas conflictiva, Camila! La Sofi, como cualquier otro perro, se va a morir. Pero no hay que pensar eso, porque después te daña la vida, ¿entendí? Después anda ahí, como... ¡Ay, necesito un psiquiatra! ¡No puedo quitarme esto de la cabeza! ¡No puedo quitarme esto de la cabeza! ¡Colita blanca! O sea, ya te olvidaste de ella. ¿No me olvidé? Sí, claro. No me olvidé. Sí, le... Eres bastante pesa con los perros. ¿Sabes que tú también te vas a morir? Y cuando te mueras, no te va a dar pena, porque te moriste tú. La llorona que es la Camila. La llorona Camilita. Bueno, me van a meter copyright. Amigos, ¿cuántas? Ah, ya llevo mucho tiempo. Bueno, segundo capítulo, en camino.